Esta mariscada con todo incluido cuesta menos de 30 euros por persona Y es que incluso te incluye esta botella de Ribeiro con la que brindamos con Alba En el precio también entra esta pedazo de ensalada Pero vamos a lo que interesa, la bandeja inmensa de marisco variado En la que vas a encontrar unos gambones de la talla XL De estos calamares plancha que también nos sirven para brindar y hacer un poco el tonto También encontrarás unas cuantas zamburiñas, mejor dicho volandeiras, que es lo que más le gustó a Alba Por supuesto no faltan los reyes de Galicia, los mejillones Ah, y navajitas que como a Alba no le molan, me las zampé todas yo Y para compensarlo, que si se zampó la bandida fueron casi todas las almejas ¿Y sabes lo que vino luego? Los postres, por supuesto Nos inclinamos por las lionesas de chocolate Y luego también cayó una tarta de Santiago que fue toda pa' mí Y espera que quedan dos cosas porque también te incluyen los cafés y hasta unos chupitos de cortesía El sitio se llama Obouzos y está en el Hospitalet de Llobregat Hasta el próximo vídeo, uy